Di algo antes de empixar. Digo que estás muy content de haber vingut a esta Isida per la montaña organizada en Valencia. Hola. Hola Palmer. Hola, buen día. Estamos allí, en el monte de trepedat. Dándolo todo. Eso es. Esa es la frase mágica. Siempre dándolo todo. Dándolo todo porque Kiko nos ha obligado. Porque si fuera por mí nos lo daría todo. Si fuera por ellos no iría más de casa. Si fuera por mí estaría en casa en la estufeta. Pero bueno, eso también está bien feroz Porque es naturaleza. Si. Y respires naturaleza. Desestresarse. Y no sabes respirar fum. Y claro. Y ahora vas a pisar. Y ahora vas a pisar, ves.